Soy un ser de luz. Tengo el poder de crear. Conecto con mi fuente divina. Mi vibración energética es elevada. Vivo en coherencia. Una energía superior me guía. Atraigo a mi vida todo lo que quiero. Creo mi propia realidad. Mi fuerza interna es poderosa. Yo manifiesto abundancia. Sigo las señales que se me presentan. Siento plenitud. La energía del universo funciona a mi favor. Tengo fe en mí. Yo escucho a mi cuerpo. Acepto mi divinidad. Vivo en la frecuencia del amor. Sigo mi intuición. Tengo protección divina. Permito que la luz habite en mi interior. Tengo un ser de luz. Tengo un ser de luz. Tengo el poder de crear. Conecto con mi fuente divina. Conecto con mi fuente divina. Vivo en coherencia. Una energía superior me guía. Una energía superior me guía. Atraigo a mi vida todo lo que quiero. Creo mi propia realidad. Mi fuerza interna es poderosa. Yo manifiesto abundancia. Sigo las señales que se me presentan. Siento plenitud. La energía del universo funciona a mi favor. Tengo fe en mí. Tengo fe en mí. Yo escucho a mi cuerpo. Acepto mi divinidad. Vivo en la frecuencia del amor. Sigo mi intuición. Tengo protección divina. Permito que la luz habite en mi interior. Soy un ser de luz. Tengo el poder de crear. Conecto con mi fuente divina. Mi vibración energética es elevada. Vivo en coherencia. Vivo en coherencia. Vivo en coherencia. Una energía superior me guía. Atraigo a mi vida todo lo que quiero. Creo mi propia realidad. Mi fuerza interna es poderosa. Mi fuerza interna es poderosa. Yo manifiesto abundancia. Sigo las señales que se me presentan. Sigo las señales que se me presentan. Siento plenitud. Siento plenitud. La energía del universo funciona a mi favor. Tengo fe en mí. Tengo fe en mí. Tengo fe en mí. Yo escucho a mi cuerpo. Acepto mi divinidad. Acepto mi divinidad. Vivo en la frecuencia del amor. Sigo mi intuición. Sigo mi intuición. Sigo mi intuición. Tengo protección divina. Permito que la luz habite en mi interior. Permito que la luz habite en mi interior. Tengo la luz de la luz. Tengo el poder de crear. Conecto con mi fuente divina. Conecto con mi fuente divina. Energética es elevada, vivo en coherencia, una energía superior me guía. Atraigo a mi vida todo lo que quiero. Creo mi propia realidad. Mi fuerza interna es poderosa. Yo manifiesto abundancia. Sigo las señales que se me presentan. Siento plenitud. La energía del universo funciona a mi favor. Tengo fe en mí. Yo escucho a mi cuerpo. Acepto mi divinidad. Vibro en la frecuencia del amor. Sigo mi intuición. Tengo protección divina. Permito que la luz habite en mi interior. Soy un ser de luz. Tengo el poder de crear. Conecto con mi fuente divina. Mi vibración energética es elevada. Vivo en coherencia. Vivo en coherencia. Vivo en coherencia. But, una energía superior me guía. Atraigo a mi vida todo lo que quiero Creo mi propia realidad Mi fuerza interna es poderosa Yo manifiesto abundancia Sigo las señales que se me presentan Siento plenitud La energía del universo funciona a mi favor Tengo fe en mí Yo escucho a mi cuerpo Acepto mi divinidad Vibro en la frecuencia del amor Sigo mi intuición Tengo protección divina Permito que la luz habite en mi interior Tengo la luz habite en mi interior Toda la luz habite en mi interior